A las 4 horas 10 de este día, sábado 11 de junio, en el sector de Portete, kilómetro 16 de la vía Girón-Cuenca, una camioneta Toyota Stout Placas PSL 675 se impactó de frente con la parte posterior de una volqueta Mercedes Placas PXY 691 que permanecía estacionada cargada de arena. Los dos vehículos tenían sentido sur-norte. Producto del fuerte choque, Gilberto Pesantes, quien aparentemente era el conductor de la camioneta, su esposa Obdulia Quinde e hijo Manuel Pesantes, de 18 años, resultaron heridos y fueron trasladados por socorristas hacia el hospital regional, los tres residentes en este cantón. La voz de alarma la dio la bombero Daisy Guaricela, quien retornaba desde Cuenca. Al llegar la ambulancia 1-2 de Girón, por la gravedad que mostraba se dio prioridad a Manuel, que minutos antes había sido sacado por los presentes de entre los hierros retorcidos. En la calzada recibió los primeros auxilios. Socorristas de Girón y Cuenca dieron atención a los dos heridos que permanecían en estado de shock emocional. Ellos en la unidad de ambulancia de Cuenca también fueron trasladados al hospital regional. Se desconoce los motivos por los cuales la camioneta se impactó contra la volqueta que permanecía estacionada en una recta, 30 metros antes que daban los rastros de haber estado ramas en la vía como señal de tránsito para alertar el vehículo estacionado. Horas más tarde, el joven Manuel Pesantes dejó de existir por la gravedad de sus lesiones. Sus restos recibieron cristiana sepultura la tarde de este lunes 13 de junio.